Comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador, comenta Alierzo. Y creo que ganamos en forma merecida, ¿no? Incluso una posibilidad como para poder estirar el marcador ante un buen rival. Y después, en cuanto al partido del próximo fin de semana, nosotros mañana tenemos descanso y empezaremos a trabajar y a pensar en ese compromiso a partir del día del mes. Bueno, Alberto Espiño, para ver a dónde estás. ¿Cuánto es la actitud del equipo? Se nota fervientemente corriendo los 90 minutos, los 95 minutos corriendo. ¿Cuánto atribuye a esos triunfos y a esta seguidilla de grandes logros de desarrollo del momento? Bueno, creo que el equipo... Primero hicimos una pre-temporada muy intensa y bastante larga, de tres semanas. Nos costó el arranque del torneo en ese aspecto. Bueno, después el trabajo el día a día para llegar a cada partido en plenitud. Creo que el equipo se lo, sobre todo los últimos tres partidos, pudimos mantener la misma intensidad del juego de principio a fin. Así que, en ese aspecto estamos conformes. Obviamente, debemos seguir evolucionando, mejorar la calidad del juego. Yo creo que el equipo hizo un buen partido. Y en el primer tiempo, pudiéramos haber sacado una ventaja. Y en el mismo tiempo, incluso después de haber concretado el gol, tuvimos clarísimas posibilidades de gol. En línea general, obviamente, estamos conformes con el resultado y con el rendimiento del equipo. Hola, Rubén. Buenas tardes. Yo no terminó si para todo San Lorenzo. Bueno, felicitante. San Lorenzo Puntero, después de tanto tiempo, ¿no? A pesar del partido y demás. Se viene... La pregunta es doble. Se viene el clásico con Huracán, y quizás pueda ser el punto de impresión en el que San Lorenzo va ganando ese partido, si ya sea él o uno de los grandes candidatos a San Lorenzo, si es el partido que vos ves que con un triunfo, ahí San Lorenzo podría ponerse el traje de candidato. Y el otro, si a partir de la salida de ahí se va al gache. ¿Vas a pedir algún refuerzo más o se arregla realmente? Bueno, en la segunda parte de la pregunta... No, no, no tenemos unos planes por ahora de cubrir ese espacio. En cuanto a la primera parte de la pregunta, que no, recién van cinco fechas. El turno dura 27. Así que el camino va a ser muy largo. Estamos relativamente conformes hasta el momento. A partir de lunes volvemos a trabajar con la misma rutina, con la cual empacaramos todos los partidos. Irá moviendo el desarrollo de la competencia hasta donde podemos llegar. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Facundo Duzo de Críacuervos. Bueno, una de las cosas de las consultas que ya más o menos los comenté es cómo está la cuestión física. Se ve que en los jugadores el equipo está muy bien físicamente. Y como lo ven, teniendo en cuenta que ahora arranca la triple competencia y la cuestión física es una de las cosas más importantes que tiene este equipo, a la parte del juego. Para destacar, por ejemplo, Bomberga, que realmente se adaptó al lugar que lo pusiste y está muy bien el equipo físicamente. Sí, bueno, como decía en la respuesta anterior, en ese aspecto estamos bastante bien, creo que todavía hay que seguir creciendo. Hicimos, vuelvo a reiterar, una pretemporada muy intensa y de larga duración, de tres semanas. Tratamos de aprovecharlo. Sabíamos que eso nos iba a producir algún costo en el inicio del torneo, no todos los dos primeros partidos. Pero bueno, el equipo está bien. Ya en pleno ritmo de competencia, ya van cinco fechas. Pues a eso le tenemos que agregar, mejorando el funcionamiento colectivo, el plan individual. Algunos jugadores, en el caso de los... Bueno, todavía no lo pudimos utilizar a un pin, que ya tuvo una alta médica, pero todavía no pudo hacer fútbol. Veremos, ahora que tenemos una semana larga, por lo menos podemos contar con él para que esté concentrado. Hoy comenzaremos el partido siguiente. Sánchez de a poco va entrando en el ritmo de lo que es el fútbol argentino, que es muy dinámico. Él no hizo, no pudo hacer fútbol con nosotros, llegó una vez que casi la estábamos terminando. Soportó bien los que veían Cuní y hoy los 90 minutos. Pero bueno, de a poco estamos intentando que todos los jugadores estén en el mismo nivel en ese aspecto. Pero bueno, van cinco fechas y queda mucho camino más adelante. Hola, Albert. Agustín Garluso para Sonal 8 TV. Si bien, bueno, recién van cinco fechas en la previa, la gente nos indicaba que está muy ilusionado este arranque del equipo, ¿no? Vos siempre mencionaste que justamente el equipo es un equipo de información y recién hablaba del progreso. ¿Qué es lo que le falta para llegar a lo que vos realmente pretendés? Tiempo, trabajo, conocimiento entre los poderes que han llegado, que son el caso puntual de Pérez y Sánchez, la recuperación final de Agustín Giai, que está ilusionado, que estuvo ilusionado en un periodo largo. Casualmente ayer hablé con él, se cumplía un mes de su lesión. Todavía tenemos que ir poniendo en igualdad de condiciones en el caso puntual de Agustín Giai, que se incorporaron después de la pretemporada. En el caso puntual de Giai tuvo una lesión, igual que Perruzzi. Y después el resto está bastante bien. Así que siempre el ideal es llegar en... Entonces vamos a empezar las tres competencias al mismo tiempo, a partir de la primera semana de abril. Tenemos confirmado el Partido Correo para Argentina para el día 15 de marzo, falta en ese aspecto, y a partir del mes empezamos a trabajar de cara al próximo partido. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes a usted para la junta. Si viene el Clásico, vos que sos un hombre que ha jugado tanto Clásico, ¿usted iría a ser el chico del campeonato, o a los jugadores, de cara al que viene? No, bueno, el partido lo vamos a empezar a trabajar y a pensar en eso a partir del lunes. Pero bueno, todos sabemos un partido importante, un Clásico. ¿Eso partido, la gente se organizó a los partidos con Huracán y con Boca, le da una importancia adicional? Bueno, nosotros ya lo sabemos. Ricardo, una última pregunta. Ricardo, no, sí. Bueno, contarnos un poco, básicamente, qué intentaste con el regreso de Isamón en el segundo tiempo. Se te resolvió rápido con el gol, ¿no? Pero, ¿cuál era la idea? La idea era buscar ganar. Sacamos un volante de marca, agregamos un delantero. Ellos jugaban con tres centrales y dos laterales volantes y buscamos poner mano a mano a Bombergaard, Barreiro, Leísamón contra los tres centrales de ellos. A ver si podíamos generar el desequilibrio que nos permita ponernos arriba del marcador. Como bien decís, eso sucedió rápidamente. Tuvimos varias posibilidades de gol para ponernos arriba del marcador. Y bueno, después, con el cansancio de Barreiro, lo modificamos. Primero entró Iralda, después Siruti. Nunca dejamos de tener tres jugadores en posición de ataque. El equipo, bueno, tuvo un buen comportamiento. Pudimos tener capacidad para neutralizar el juego del rival. Y después hacerle daño. Hicimos un solo humor, yo creo que tenemos que haber hecho, o digamos, haber marcado una diferencia superior. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y que tengamos una buena semana. Gracias. 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 Sí.